¿Es verdad eso? Mira Marta, primero, el plan feliz cumpleaños son cuatro meses antes de que cumplas la edad. ¿Feliz cumpleaños? ¿Se llama el plan? ¿Se llama quién? Feliz cumpleaños. ¿Ves? Eso te lo dijeron en ANSES, ¿ves? Que te los dicen mal. Cuatro meses antes podés ir a iniciar el trámite. Punto uno. Punto dos, ¿vos estás anotada como monotributista? Sí. Bueno, los monotributistas se jubilan con la mínima, así que con lo cual es cierto. Se va a tomar lo que vos aportaste los últimos 10 años en relación de dependencia. ¿Tenías buen sueldo los últimos 10 años en relación de dependencia? Sí, era secretaria ejecutiva bilingüe con todos los sitios y qué sé yo. Y bueno, de ahí pasé a matar. ¿Qué año fue que te quedaste sin trabajo? En el 2001. Bien. Te van a tomar lo que ganaste en relación de dependencia entre el 2001 y el año 91. Y además, prorrateado el ingreso del monotributo. Probablemente sea un poco más que la mínima. Si vos me decís que tenías un buen sueldo. Ahora, cuando vos te jubiles, esos 10 años que te toman en relación de dependencia van a estar desactualizados. Entonces, vas a tener que hacer juicio por reajuste. Juicio por reajuste. ¿Sí? ¿Juicio con abogado? Un juicio sí lo necesitas mediante un profesional. Pero primero cobrá, primero jubilate, pero seguramente esos 10 años en relación de dependencia van a estar desactualizados. Es seguro. Y bueno, la jurisprudencia actual actualiza a veres hasta el año 2006. Con lo cual vos entrarías perfecto en el caso Badaro. Claro. Ahora, es algo increíble, ¿no, Marta? Que si ya sabemos de antemano que va a estar desactualizado, esto va a llevar a que hagas un juicio que es costoso para el Estado mismo. Que dura 6, 7 años. Que dura todo ese tiempo, si no más. Esto no se pueda modificar. Es increíble. Ojalá alguien lo haga. Ojalá. Sí, sí, no, porque parece algo tan ilógico. Sí, pero bueno, lamentablemente es así y ya te lo voy diciendo anticipadamente. O sea, ¿sabés que tu jubilación va a estar desactualizada cuando la cobres? Ajá. Entonces, 4 meses, porque me dijeron que al ser monotributista tenía que esperar un mes antes. ¿Dónde te dijeron eso? ¿En ANSES te dijeron eso? En la FIF. En la FIF, claro. Menos, no, es 4 meses antes. ¿Qué día cumplís años vos? El 17 de abril. Bueno, el 18 de enero podés ir. ¡Ah, buenísimo! El 18 de enero andá y pedicurno. ¡Está ansiosa, Marta! Claro. No, está bien. El retroactivo va a seguir desde el 18 de abril, ¿sí? Pero ya ingresan los papeles en enero. Para hacer el trámite y aparte quizás en enero sea una buena fecha, va a haber menos gente seguramente, ¿no? Ahora, Lauria, este plan feliz cumpleaños que mencionabas, es para cualquier tipo de jubilación, sea memoria tributista, relación de dependencia. Sí, para todos. Perfecto. Y tener ya 32 años de aporte no me significa nada. ¿Cobro lo mismo que cualquier hijo de vecino? No, capaz que vas a cobrar un poco más que la mínima. Si vos me decís que tenías buenos sueldos en relación de dependencia, te va a subir un poco eso. Pero igual no va a estar correcta esa jubilación, va a necesitar actualización. Porque la parte de relación de dependencia está desactualizada. Vos cobrás en pesos, en el 1 a 1, ¿entendés? Hoy lo tenés que multiplicar por 14. Exactamente. Así que va a estar... Te va a convenir hacer el juicio. Claro. Bueno, Marta, te agradecemos tu consulta. ¿Qué edad tenés vos? 59. Ah, tenés vos de joven, claro. Bueno, ¿y seguís trabajando? ¿Seguís trabajando? Como masajista. Como masajista. De algo hay que vivir. Claro, no, 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 está muy bien, muy bien. Bueno, te mandamos un beso grande, ¿eh? Gracias. Gracias por tu consulta. Gracias a la hora también. Un beso, gracias. Un beso. Bueno, está bien. Seguimos sumando juicios. ¿Viste? Todo sigue sumando. O sea, va a ser así cada vez que alguien se jubila, lo más probable es que tenga que... El ANSES tiene un índice de actualización, pero es bajísimo. Es bajísimo. Realmente, por eso existe el caso Badaro. Claro. Que actualiza, en algunos casos, hasta el 88%. Según, depende del año que se jubiló la persona, cuántos aportes tenía, si tenía aportes en relación de dependencia o no, depende de muchos puntos. Y decime, con respecto a estos bienes, ¿no? Que uno, que hacen que sea, que te denigue la jubilación de 720.000 pesos. Sí. ¿Qué pasa si una persona cambia la titularidad de un bien? Tiene que tener un año de antigüedad. Ah. O sea, te miran de un año para atrás. O sea, no podés hacer la trampita. No. Tenés que... O sea, miran la última declaración de bienes personales. Tenés que esperar hasta el año que viene. Hay que esperar hasta el año que viene. Bueno, pero estarías a tiempo por la moratoria. La moratoria dura dos años, hasta septiembre del 2016 va a estar. Y eso hay que pensarlo, ¿no? Porque hay casos, yo he escuchado de casos en los que quizás tiene el departamento a su nombre, pero desde el hijo, o esas cosas que se hacen en familia. No, hay muchas cuestiones. Entonces... Sí, sí, sí. Bueno, seguro. Tenemos otra consulta. Está Gertudis. ¿Gentudis es el nombre? Gertrudis. Ah, Gertrudis, me parecía. ¿Cómo estás, Gertrudis? Buenas tardes. Bien, muy bien. Bueno. Está escuchando la... Muy bien. Contala.